Sábado 26 de febrero de 2022, nos vinimos acá a todo lo que es la carretera panamericana, kilómetro 19. Acompaña el alcalde Huaycaipuro, alcalde Farip, el presidente de Hidrocapital, capitán Harold Clemente, vicepresidente de operaciones de Hidrocapital y nuestra ingeniera, jefe del acueducto panamericano. Obras son amores, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, bueno, de esta obra que nos va a permitir reemplazar 300 metros de tubería por una tubería de 12 pulgadas. Una conexión, un bypass de la tubería de 36 pulgadas a 12 pulgadas de 180 metros para darle continuidad al servicio. Una obra muy importante, muy importante esta obra, alcalde. Bueno, gracias ministro. Efectivamente, esta obra pues ya veníamos planificándolo, ya venía desarrollándose y ahora, por supuesto, pues tiene una dinámica mucho más fuerte que va a beneficiar a todos los altos mirandinos y muy especialmente a nuestro municipio Huaycaipuro, en donde ya no vamos a tener interrupciones por la ruptura de este tubo, sino que va a salir de la Panamericana para seguir surtiendo de agua a nuestro municipio. Una tubería muy afectada de 300 metros que va a ser totalmente eliminada con muchas averías y que con esta conexión de 36 pulgadas a 12 pulgadas por intermedio de este bypass, esta tubería de 180 metros nos va a permitir darle continuidad al servicio. Sectores que van a ser impactados, ingenieros de lucas y el impacto de esta extraordinaria obra que ejecutan los trabajadores de Hidrocapital.